La vice-rectora de la UNCE, licenciada Marcela Juárez, participó de la reunión del Consejo de Planificación Regional de Educación Superior Región NOA, realizada en la Universidad Nacional de Salta. Dicho encuentro contó con la presentación de la Tecnicatura Universitaria en Educación, una propuesta académica formulada de manera conjunta con las universidades de la región y orientada a las y los docentes de las escuelas universitarias. Durante esta actividad, referentes universitarios destacaron la importancia de consolidar un espacio de diálogo permanente entre las instituciones y el gobierno nacional para potenciar la educación técnico-profesional y de oficios dentro del nivel superior. A través de diversas propuestas dictadas en la ciudad capital de Santiago del Estero y en más de 100 localidades del territorio provincial, la Escuela de Artes y Oficios invita a formar parte de su variada oferta de cursos y capacitaciones a dictarse en este segundo semestre del año. Jóvenes, adultos y adultos mayores podrán encontrar un espacio para el desarrollo de conocimientos y herramientas prácticas necesarias para la inserción en el mundo laboral. Toda la información sobre modalidades de dictado, aranceles, equipo docente, tiempo de cursada y demás datos sobre cada trayecto de formación profesional se encuentran disponibles en la página web oficial de la escuela. La subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, Alejandra Farías, visitó nuestra universidad y fue recibida por el rector Ingeniero Héctor Paz y la secretaria académica de la UNCE, licenciada Betiana Rafael. Se mantuvo una reunión en el marco del convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones con el fin de llevar adelante acciones conjuntas en relación a la oferta académica de nuestra universidad. Asimismo, las autoridades se comprometieron a organizar una agenda de trabajo en conjunto. Desde la Diplomatura en Agricultura Familiar de la Facultad de Humanidades se invita a formar parte de este trayecto educativo, un espacio de articulación entre la universidad y las diferentes realidades del territorio provincial. Integrantes de esta propuesta se refirieron a los temas y contenidos abordados durante los últimos encuentros. La Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales es una propuesta innovadora que estamos llevando adelante desde el año 2019. En el marco de una propuesta que tiene que ver con la educación popular y la ecología de saberes. Este es el módulo número 9 en nuestra Diplomatura de los 14 que integran el programa. El módulo tiene que ver con grupos, participación y proyecto. Lo que venimos trabajando es poder problematizar lo que proyecto es, tanto proyecto de vida, proyecto político, proyecto de transformación y cómo las instituciones, los grupos entran a jugar en esas formulaciones y poder pensar estratégicamente cómo incidir cuando construimos proyectos para potenciar lo que hacemos en los territorios.